La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo afronta ya la recta final de 2024. Tras un año donde se ha conseguido reimpulsar la actividad de esta asociación, se nombró nueva junta directiva y se han empezado nuevos proyectos. Toca ahora afrontar esta última parte del año donde se plantean nuevas iniciativas, donde se estudian las campañas a llevar a cabo para la parte comercial de la asociación, de los comerciantes y empresarios más relacionados con las épocas en las que nos metemos, las fechas en las que nos metemos. Todo eso se ha puesto sobre la mesa en una reunión reciente que ha mantenido una asamblea general que ha mantenido la asociación donde una treintena de socios o de miembros de la CEP han asistido para, por lo menos, discutir las ideas. Javier, presidente, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Una reunión donde se llamó a todos, a socios, está abierta a todo el mundo, pero que una treintena acudió, no está nada mal. Sí, no está nada mal. Y hablamos de socios, pero en realidad no son socios porque no hay cuota, no hay un censo todavía oficial de todos, sino que ahora estamos todavía en el proceso ese de castación. Correcto, correcto. De hacer piña, hacer masa, ¿no? Correcto. De hecho, fue uno de los puntos que tratamos en la reunión, de cómo íbamos a tratar la oficialización de los socios de la CEP. Y bueno, pues nuestra decisión cuando entramos en la nueva junta directiva fue no pedir cuota ni pedir nada al principio, que la gente, que los potenciales asociados viesen cómo íbamos trabajando y una vez ya pudiesen decidir con más, digamos, de una manera más objetiva si se asocian o no, que esperemos que se terminen asociando la mayoría de empresarios y comerciantes de aquí de Villacarril. Había que luchar con esa imagen que había de, bueno, yo pago, pero luego, ¿qué? Claro. ¿Qué pasa? Y eso ya la gente le cansa, ¿no? Porque sobre todo hoy en día, como están las cosas, como para tirar el dinero, pues tú a alguien le pides 40, 50, 100 euros y te dirás, pero para qué, para que sigamos igual, ¿no? Entonces, a ver, nosotros creemos que es tiempo de reinventarse un poco, de darle a la cabeza y pensar en cosas que sean productivas, que sean atractivas y que no cuesten demasiado dinero hacerla. Entonces, pues bueno, ya lo contaremos en más detalle, pero vamos a cobrar una pequeña cuota y luego, si es necesario, a mediados de mayo y solo para la gente que, mayo-junio, solo para los asociados, para los que vaya a repercutir, se pedirá otra parte, pero la intención es pedir una pequeña cuota ahora a final de año, a principios del 25 y si es posible, no pedir nada más. ¿Cuánto? No se pretende que los asociados, que esto para los asociados sea un gasto, sino que sea un beneficio. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a pedir 30 euros ahora a final de año, a principios del... 30 para todo el año. 30 para todo el mundo. 30 para todo el mundo. Y si vemos que llega a mediados del 2025, hay dinero, hay para las actividades que queden previstas para la segunda mitad de año y no va a hacer falta, no se va a pedir. Que hemos hecho muchas cosas, que ojalá, que hagamos muchas cosas y nos hayamos gastado el dinero en cosas productivas y pues estudiaremos a quién le ha beneficiado estas cosas productivas que hagamos y las que vendrán en la segunda mitad de año e intentaremos ser lo más justos posible y pedir dinero a quien le vaya a repercutir realmente. Pero al final muchas veces el beneficio no está en la repercusión directa, sino en el beneficio común. Correcto, correcto. De un pueblo como Villacarrillo, si a nivel comercial, empresarial va creciendo, beneficia a todas las empresas. Sí, realmente sí, pero ahí... Por eso será una cosa compleja, no será una cosa fácil, por eso esperamos. Eso quiere explicárselo a todo el mundo, claro. Sí, claro, por eso fue uno de los puntos que yo pensaba que en la reunión iba a crear bastante controversia porque iba a decir uno y eso cómo lo íbamos a hacer, tal, pero la gente le agradó. La gente dice, bueno, pues sabemos que te vas a meter en un jardín, pero le agradó que intentásemos ser lo más justos posible porque lo que conseguimos si hacemos lo contrario, es decir, si siempre pedimos el mismo dinero a todo el mundo sin evaluar si le está beneficiando o no, es que la gente al final se salga porque se canse de pagar y pagar sin ver ningún beneficio. Entonces, pues vamos a intentar ser justos. No sabremos cómo saldrá. Estamos aprendiendo. O sea, yo tampoco, yo sinceramente, es una idea que hemos tenido en la directiva, vamos a intentar hacerlo así, tampoco lo he visto yo en ninguna asociación, en ninguna, todas las asociaciones, por lo general, todo el mundo paga lo mismo. A no ser que hagan cierta actividad, un viaje o lo que sea, que tengas que pagar esa parte, pues aquí a lo mejor tenemos que utilizar esa fórmula. O sea, tenemos 30 euros, ¿hay pensado hacer 3 actividades en la segunda mitad de año? Pues para la gente que vaya a participar en esas actividades, una pequeña cantidad de 5 o 10 euros para poder, para que todo lo común se pueda organizar y ya está. Intentaremos que todo el mundo esté contento y que nadie se vea perjudicado. 30 euros son 2,5 euros al mes. No, no, si no es por la cantidad, pero al final tú si pagas y no ves absolutamente nada, pues te preguntas para qué estoy pagando y al final te aborras, porque nos ha pasado todo en otras índoles, en otras asociaciones, en otro tipo de cuota que estemos pagando. Entonces, bueno, fue uno de los puntos, la gente lo vio bien y vamos a intentar hacerlo así. Yo sé que es un jardín en el que nos hemos metido, ojalá no tengamos que pedir nada y también tengamos mejor apoyo de otras instituciones y, bueno, pues no tengamos que pedir que solo sea la cuota de 30 euros de final de año. Todo el mundo de acuerdo ya, ¿no? Eso fue lo que se habló y lo vamos a intentar hacer así y ya que hemos tomado esta decisión, vamos a parar adelante con ella. Bueno, ya está. Hubo ocho puntos en orden del día. El primero fue una charla informativa sobre el kit digital, algo que oímos hablar mucho de ello, pero la mayoría yo creo que es consciente de que esto es algo obligatorio y además que es muy positivo para el funcionamiento de la empresa. Bueno, o sea, el kit digital no es lo obligatorio. Bueno, es lo que el kit digital nos ayuda a conseguir, que es digitalizar la administración de la empresa. Lo obligatorio es digitalizarse y a través del kit digital se te subvenciona parte de esa digitalización y te ayuda a digitalizarse. Entonces, aquí hay en Villacarrillo una empresa que lo tramita, que es uno de los asociados, que es Red Green. Entonces, Tomás C. Acero nos dio una charla así un poco general sobre ello, se le dijeron algunas dudas también generales que se le preguntaron y ya para cualquier duda más concreta, pues que se acerquen allí a su comercio y él le informará más concretamente. Hay mucha gente que todavía no tiene hecho la factura digital, que es algo que nos lleva el kit digital. Correcto. O sea, no sé si en 2025 la factura digital será obligatoria y entonces tiene que estar digitalizado para ello. No sé si, yo no soy un experto, bueno, ni mucho menos. Es más o menos las nociones que yo tengo. Sé que va a ser obligatorio si te la piden las facturas simplificadas y todo este tipo de cosas y para eso vamos a necesitar estar digitalizados en los comercios y las empresas. Y tenemos una ayuda perfecta, es una subvención, el kit digital es una subvención que te paga software y un ordenador para que puedas utilizarlo. Correcto. Eso ya depende un poco del tipo de empresa, del software o de la infraestructura que tú ya tengas porque a lo mejor no te hace falta un PC porque ya lo tienes, pero si te hace falta un software más complejo que otro tipo de negocio y entonces te ayudará a conseguirlo. Eso ya, hay ciertos negocios que no tienen nada digitalizado, que sí, digamos, es una solución más generalista, pero para otros que ya están digitalizados les ayuda a tener algo más eficiente y algo de lo que se pueden beneficiar mejor. Muy bien. El segundo punto, otras subvenciones. Sí, bueno, eso fue recientemente, nos llegó una información desde el CADE, que desde aquí les doy las gracias, nos llegó una información desde el CADE de que han salido unas ayudas recientemente y bueno, fue informado un poco sobre las ayudas que se acaban de convocar y ahí se ve en la pantalla. Ahí podemos llegar casi a ayudas de 25.000 euros para reformas y acondicionamientos de empresas. Esto está recién salido del horno y solo fue informado porque... ¿Dónde hay que apuntarse? Esto será lo complejo ahora, por eso informamos de que acaban de salir, que estamos hablando también con el CADE la posibilidad de que nos den una charla informativa porque podemos bajar todos y enterarnos uno a uno o que nos den una charla informativa y nos enteramos todos y posiblemente... Y las dudas de uno pueden ser aclaraciones para otro. Claro, posiblemente nos den una charla de qué hay que hacer, cómo tenemos que tramitar esta subvención. Está recién salida, no se puede ni siquiera, no ha abierto el plazo ni siquiera para poder solicitarla. Entonces, pues como aprovechamos la reunión, aprovechamos que habían salido, hay bastantes líneas de subvención y entonces intentamos que la gente esté al tanto de este tipo de cosas. Y aquí, por lo que veo, como tú has dicho, cantidades grandes, porque incluso afrontan reformas del negocio. Correcto, son cantidades bastante importantes. Que desconocemos requisitos, ahora mismo desconocemos todo, pero como esto fue básicamente para agitar el árbol, es decir, agitamos el árbol que la gente se empieza a mover... Vamos a prepararnos, a ver lo que nos interesa más, porque claro, muchas empresas dirán, me vale, o sea, me puedo apuntar a 4 o 5. Claro, a lo mejor no sabemos si son excluyentes, seguramente te podrás presentar solo a una de las líneas, entonces no sabemos si son excluyentes. Esto fue informar de que han salido y que vamos a ponernos a trabajar y informarnos de cómo se pueden tramitar. Es decir, habrá una próxima reunión para hablar de este tema. Seguramente sí, es una charla que nos van a dar desde el Cade. Justamente yo lo estaba tramitado esta mañana, no hemos quedado en nada, pero seguramente nos ayudarán, que al final ellos están encantados siempre de ayudar. Claro, y no es lo mismo que vayan negocio por negocio, empresario por empresario, que a través de la asociación, que de momento es el... Claro, de momento no podemos... Y además allí surgen dudas, le surgen dudas a uno que a ti no se te ocurren, y yo creo que es más proactivo, es más productivo que nos den una charla conjunta, y ya si a alguno le queda alguna duda más concreta, pues que pueda acercarse al Cádiz y allí la atenderán seguramente. Esta parte informativa es una de las bondades, de las muchas bondades, que tiene una asociación para todos. Es decir, aquí no estamos viendo un beneficio quizás directo en una actividad, pero sí que te va a beneficiar de una información que te va a venir muy bien para tu empresa, sea cual sea. Sea cual sea. Este es el tipo de trabajo que queremos hacer desde la asociación que beneficie a cualquier tipo de negocio. Por eso es importante también que el sector industrial, que a veces se queda un poco más fuera, el sector de la construcción... Se ve excluido porque parece como que una asociación de estas es para comercio. Eso es, parece que los eventos que se hacen son más dedicados al comercio, al final es verdad, porque entre comillas lo más fácil hacer... La actividad es más visible. Claro, pero este tipo de cosas le vienen muy bien también a todo tipo de negocio y de empresas. Incluso convenios, que se firman con, como habéis hecho hace poco, con una entidad bancaria o se pueden firmar en un futuro con otras empresas. Correcto, al final dentro de, ya lo dijimos la primera vez que visitamos los estudios, es que íbamos a intentar hacer cosas transversales que beneficiesen a todo tipo de empresas y estamos en ello, en lo que medianamente podemos. Precisamente uno de los clásicos de la asociación, y lo que hemos dicho antes, lo más visible, las campañas que se hacen cuando llegan fechas como la que estamos ahora. Correcto. Tenéis dos campañas previstas. Sí. El Viernes Negro. Correcto. El Black Friday, que aquí en España se os va a desvirtuar de una forma muy rara y demasiado ya mala, pero bueno, ¿hais previsto celebrarlo? También aquí en Yacatiño. No, no se trata de celebrarlo. Por eso es... Organizar un evento en torno a eso, ¿no? Correcto. Hemos puesto Viernes Negro para no... Para situarlo. Eso es, para situarlo en una fecha y para también, porque noviembre suele ser un mes un poco que, sobre todo aquí en el pueblo, que previo a la aceituna, ha terminado la feria, los niños entran al cole, un poco que la gente no se ubica, pues porque la gente se lleva a la calle y ya que pueda consumir y que sabe que si consume en Villacarrillo, pues entra en sorteos de algunos cheques a consumir también en los comercios asociados. ¿Ya está definida la actividad? ¿Se sabe cómo se va a hacer? Esta en concreto, sí, faltan algunas pinceladas que tenemos que tratar con el ayuntamiento, que tenemos la semana que viene con la Concejalía de Comercio una reunión, pero esta lo que vamos a hacer es que por cada tres tiques superiores a 10 euros, se entrará en un sorteo de, no sé exactamente, me parece que eran cuatro cheques de 20 euros y dos cheques de 50 euros, y esos cheques serán a consumir en los comercios asociados desde el viernes negro, cada 29 de noviembre, durante toda la primera semana, durante ese fin de semana y la siguiente semana. O sea, que no solo sea la compra gratis a lo mejor, sino que además está ganas de dinero, el que le toque. Claro, claro. Y luego ya la segunda parte, que ya lo que viene después, que es la Navidad, que es un clásico, el que la asociación siempre esté un poco pendiente de esos temas, porque en Navidad se supone que se mueven un poco más las ventas, ¿no? Claro, correcto. Entonces... Y hay que hacer que no se muevan, pero no para otro lado, sino que se queden en Villacarrillo. Eso es lo que tenemos que intentar, que se queden en Villacarrillo, que no miramos tanto las pantallas, que nos quedamos más aquí. Entonces, vamos a intentar hacer una campaña de Navidad novedosa. No sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, pero vamos a intentar hacer algo novedoso, que no sea lo típico, que sería muy parecido a lo del viernes negro, vamos a intentar hacer algo novedoso. No sé si se quedará en novedoso o se quedará en lo de todos los años, pero vamos a intentar hacer algo novedoso. No sabemos todavía qué va a ser. ¿Han salido nuevas ideas, como viene aquí? Sí. ¿Necesitamos nuevas ideas? Sí, sí, sí. Han salido... Esta mañana está el grupo de la CER ardiendo, porque varios asociados están proponiendo ideas de este tipo de campañas. Entonces, están saliendo nuevas ideas. Es algo en lo que incidimos bastante durante toda la reunión. Y es que, a ver, necesitamos una asociación proactiva, que las ideas que se le ocurran a alguien, porque las plasmes que nos las diga a mí directamente, que se las diga a Pac y a Javi, los otros directivos, o directamente los pongan por el grupo, pues nosotros normalmente todo lo tomamos constructivamente e intentaremos, pues, si no hacer algo dedicado a lo que nos digan, pues si llega alguna campaña de este tipo, poder encuadrar partes o algo similar a lo que nos digan. Pero al final, si al final estamos pendientes de que solo los que estamos en la directiva o los vocales cuando se nombren un poco más al frente y el resto estamos a verlas venir, pues al final la gente que está muy al frente se cansa un poco y se hace siempre lo mismo porque es, digamos, ya estamos en una rueda que es la que estamos acostumbrados que ruede y no nos salimos de ahí. Entonces, yo pedí personalmente que la gente se implicase, no se implicase en trabajar, que sí puede ser también, pero que se implicase en dar, aportar ideas. Es algo que decidimos mucho y que a mí me gustaría que eso cambiase porque en estos seis meses, siendo un poco sincero, nadie ha dicho de hacer algo así más novedoso. Entonces, bueno, a mí me gustaría. Sí, vale. Muy bien. El cuarto punto fue lo que hemos dicho antes, el tema de la sociedad, de quién iba a estar dentro de la asociación, quién daba el paso a decir, venga, yo me quedo con cuotas, con la cuota que hemos dicho que es muy básica, muy pequeña. Sí, básica, 30 euros. Dos euros y medio al mes. Correcto. Sale a céntimos diarios. Eso es. A céntimos diarios. No he hecho ya la cuenta. Luego hiciste un balance de los primeros seis meses que lleváis con este relanzamiento de la asociación. Sí. De la actividad que se ha hecho. Al final, pues mira, no es que hayamos hecho demasiadas cosas. Pues a mí, honestamente, me hubiese gustado hacer más cosas. El tiempo que nos ha venido ha sido un poco complicado, porque ha venido el verano. Hay que tener en cuenta que tú no te dedicas como presidente solo a la asociación. Claro. Tienes tu trabajo, al que te debes. De eso hablamos, aunque no está en el orden del día. Yo ya he un tema que estoy tratando por fuera. Ahora lo hablamos, si quieres. Entonces, durante estos seis meses, vino el verano. Lo que siempre digo, cuando tú te encuentras un barco en movimiento, darle tu rumbo, pues es más fácil que si te lo encuentras parado y hay que echarlo a andar. Entonces, se han juntado esa serie de cosas y hemos hecho cosas. Estaba parado y gripado. Parado y gripado. Eso es bueno. O sea, tú que estabas dentro, tú que la has llevado al barco, has estado al frente del barco, sabes más que estaba gripado que yo. Entonces, hemos hecho lo que hemos podido dentro de las posibilidades, de los recursos y demás. Entonces, pues bueno, cuando recién entramos, llevamos un mes y ya participamos en la Feria del Aceite. Tanto participamos en la propia Feria con un stand allí donde pusimos, dimos a conocer todos los comercios que quisieron exponerse. Participamos también en la ruta del aceite en la que los bares hicieron una ruta con tapa de aceite de oliva. Hemos organizado varias charlas. Organizamos una charla de la factura electrónica. Organizamos una charla en la que firmamos un acuerdo con una entidad bancaria y nos vinieron a explicar un poco los beneficios del acuerdo. Hicimos la noche de... Hemos hecho la noche del comercio, que para mí, pues bueno, tuvo bastante éxito, aunque siempre se puede mejorar. Participamos activamente en que la Feria de Días saliese adelante, porque al final tuvimos que mediar un poco entre el ayuntamiento y los baristas, porque bueno, ahí se tuvieron que llegar a acuerdos. Y bueno, hemos empezado también a tomar algo de contacto con el ayuntamiento, aunque esto es verdad que es bastante complejo, para intentar llevar la fibra óptica al polígono, lo cual es bastante complicado. Una reivindicación histórica. Eso es muy complicado, Pepe. Es tremendamente complicado, como no... Porque no es rentable. Quien quiera llevar la fibra tiene que ser un operador de telefonía e internet y ellos solo se mueven por rentabilidad. Y es complicado, porque es poco rentable para ellos. No hay muchas empresas en el polígono y a lo mejor no todas están dispuestas a darse de alta. Entonces, yo no creo que estarían todas, pero por mucho que estén todas, la amortización de esa inversión para un operador a lo mejor ha de 15 a 20 años. Y eso por eso no se mueve. Entonces hay que aprovechar cualquier subvención que nos llegue de la Junta de Diputación para atacar un proyecto así, porque de otra manera va a ser complicado. Aunque vamos a trabajar porque alguna subvención tiene que haber. Entonces lo vamos a intentar. Hoy en día, en el siglo XXI, que un polígono industrial no tenga ni línea de teléfono... A ver, antiguamente... Ya en la fibra, ahí no llegó nunca ni el cobre. No, no, no. Ahí ha sido todo por el aire. Antiguamente no era tan complicado, no era tan necesario, porque los programas, los software que utilizaban las empresas, se alojaban en los servidores o en los ordenadores de las propias empresas, en los propios sitios. Pero ahora que está todo en la nube y ya todo el funcionamiento, es porque va a guardar algún dato y no se guarda en un servidor que tú tengas físico, sino que se guarda en la nube, pues es primordial para ellos tener una conexión de internet buena. Y al final, entre que cuando se hace el internet por el aire es más complicado conseguir una alta velocidad y también la inclemencia meteorológica te afecta mucho más, pues yo lo entiendo a los que están en el polígono es complicado, porque van a hacer cualquier gestión por internet y para ellos es un suplicio. Entonces, bueno, hablamos con el ayuntamiento un poco, nos contaron los pasos que ellos habían dado, que se lo habían ofrecido a muchas empresas y que ninguna había querido, digamos, hacer esa inversión. Entonces, pues bueno, me quedó claro en ese momento que hay que aprovechar alguna subvención para hacer esto, porque si no va a ser muy complicado. Entonces, pues bueno, cuando tengamos un poco de tiempo nos sentaremos a hablar de este tema con el ayuntamiento y a ver qué se puede hacer, porque esa es una cosa de las que más me quitan el sueño a mí, porque es muy complicado llegar a poder hacer algo, pero lo vamos a intentar. Sería como has dicho antes, llamar las puertas, por ejemplo, de Junta de Andalucía, Diputación, organizar algún tipo de reunión con delegado o diputado, explicar el problema y que metan, no sé, habrá algún tipo de convocatoria donde pueda caber eso. Yo, o sea, como llevo poco tiempo en este tipo de cosas, no sé qué subvención, pero imagino que igual que se hacen subvenciones... Algo tiene que haber. Claro, igual que se hacen subvenciones para digitalizar los comercios de la calle, pues tiene que haber algunas subvenciones o tenemos que hacerle pensar a la gente que manda que creen subvenciones para este tipo de cosas, porque no creo que eso lo pase en mi cariño. Creo que las hay, y ha habido convocatoria, o por lo menos resoluciones donde se han aprobado, proyectos de modernización de polígonos industriales. Lo que pasa es que, claro, siempre se va a todos los grandes núcleos de población. Claro, pues tendrán que ayudarnos de alguna manera, porque si no, es inviable. Y eso hay que hacerlo. Y además, no hay que hacerlo a medio plazo, tampoco eso no puede ir demasiado, porque cada vez se hace software que necesita más velocidad. Fíjate, hemos empezado hablando del kit digital, pero lo que se trata es de eso, de que la empresa se modernice, se digitalicen, y como tú has dicho, al final hoy en día los software con los que se trabaja utilizan la nube. Sí, claro. O sea, que ya no es un futuro, sino una realidad. No, no, eso es una realidad, y por eso antes tenían menos problemas, y ahora tienen más problemas, porque al final es algo que es su día a día, y es un inconveniente. Entonces, pues bueno, vamos a intentar ayudar en ese punto. Muy bien. ¿Algo más del balance que hay ahí tratado? Bueno, o sea, no hemos dado cuenta, bueno, ya lo sabíamos, lo que pasa es que lo hemos vivido. Es muy difícil tener un trabajo, además, yo en mi caso me consume muchas horas al día, y llevar la asociación para adelante y llevarla bien. Entonces, necesitamos a alguien que nos ayude. Ese alguien, pues bueno, siempre llamaremos al ayuntamiento, a ver si nos puede ayudar, pero hemos pensado, y desde aquí, a ver si hay alguien que se anime, en los institutos, pues la gente que hace ciclos medios, ciclos superiores, necesitan hacer unas prácticas. Entonces, no hemos empezado la gestión todavía, pero allí surgió el tema, a mí se me había ocurrido un poco antes, la idea de que, como nosotros somos una entidad, tenemos nuestro CIF, cualquiera puede hacer las prácticas del ciclo de administración que hay aquí en el instituto, pues se pueden hacer las prácticas con nosotros, nos pueden ayudar, además ellos se llevan una experiencia, y quién sabe si en el futuro recibimos alguna subvención para tener algún secretario, por los primeros que contaríamos, sería con este tipo de gente. Vamos a intentar hacer eso, vamos a intentar llegar a algún convenio con el instituto de Villacarrillo, que próximamente nos vamos a acercar a hablar con el director, y todavía no hemos tomado el contacto con ellos, pero se nos ocurrió, y es una buena idea, yo lo aplico en mi propia empresa, y de ahí es donde ha salido la idea, y también vamos a intentar contar, igual pero con la universidad, estas prácticas sí que vienen ya, son las prácticas ahí, con lo que vienen en junio aproximadamente, pues bueno, si hay alguien que ya anda en este febrero o marzo, que es cuando empiezan las prácticas de los institutos, y después se continúa con la gente de las universidades, al final tenemos cubierto gran parte del año, en la que la gente nos puede ayudar, y es más fácil para nosotros, nos facilitaría mucho el trabajo de administración, de temas de buscar subvenciones, de que los asociados se puedan acercar a un sitio, preguntar, y si ya sabemos algo de una subvención, o informarlo, entonces bueno, pues vamos a intentar también abrir esa vía, porque contratar a alguien directamente es imposible, es imposible, es imposible y tampoco es plan, porque no queremos gastar el dinero, en algo que no sabemos que va a dar el fruto, entonces vamos a ser cautos, vamos a intentar hacerlo así, que llega algún chico o una chica, que vemos que son una máquina, y que generan mucho más, de lo que nos gastaríamos, y son capaces de llegar a conseguir subvenciones, pues para ellos será el beneficio, entre otros, será para la asociación, y también si consigue una subvención, de que podamos contratar a alguien, pues mucho mejor, ¿sabes? entonces bueno, de momento vamos a empezar a intentar, que no hace falta un lince, o una lince, a la hora de moverse en la administración, eso es, eso es, pero al final yo creo que, nosotros evidentemente, con la poca o mucha experiencia que teníamos, y también preguntando, a la gente que está en la junta anterior, lo intentaríamos guiarnos, lo íbamos a dejar solo, pero, es una de las cosas que él, es algo que se nos ha ocurrido, como recurso, que es, claro, es que no es lo mismo, que tengas una idea, se la transmita a esa persona, para que la ejecute, que tú tienes que ejecutarlo también, como presidente, claro, yo al final, te falta tiempo, yo al final, cuando trabajo en la asociación, o los sábados por la tarde, o los domingos por la mañana, porque durante la semana, no tengo tiempo, entonces, ahí sí es verdad que, durante la semana, me vienen las ideas, y en los fines de semana, la ejecuto, entonces, si tuviese alguien, que durante la semana, lo ejecutase, pues sería mucho mejor, le llamas reunión a tal hora, que vamos a hablar un tema importante, hoy en día no hace falta, reunirse físicamente, una llamada de teléfono, una videollamada, y ya estás, y ponte a funcionar, claro, entonces, eso lo vamos a intentar, esa es una de las cosas, que vamos a intentar, y vamos a mover ya también, muy bien, bueno, después de ese balance, que habéis hecho, otro que se ha hecho, estos seis meses, habéis propuesto una gala, sí, vamos a hacer, ya que, ya lo hemos dicho, ya tenemos que sacarla de la, hay que hacerla, hay que hacerla, entonces, precisamente hoy, hoy preguntaba, a la gente del ayuntamiento, que, que antiguamente se hacía, la cera hacía una gala, donde, rendía homenaje, rendía homenaje, a los socios, sobre todo, se manejaba a los que se jubilaban, a los que iban, esa idea también la tenemos, de a la gente que, se ha jubilado este año, y también los años atrás, en los que, la CERN no ha tenido mucha actividad, pues intentaremos, hacer algún tipo de reconocimiento, para que, para que yo, pues bueno, para conocer el esfuerzo, porque es importante, ahí lo pone, ¿por qué? ¿por qué? porque, porque os lo merecéis, por el esfuerzo, y aquí tenemos el esfuerzo diario, que hacemos todos los días, una piedra muy grande, una piedra muy grande, que tenemos que aguantar, y cuesta arriba, principalmente por eso, porque llega al final de año, podemos pasar un rato agradable, entre todos los asociados, y si, invitaremos a gente, de otras instituciones, también intentaremos invitar a gente, de otras asociaciones, de la provincia, ¿vale? y después de la gala, pues nos intentaremos, nos tomaremos una cerveza, allí en el Coliseo, y ya está, hoy preguntaba, los días que hay libres, y de cabeza no lo sé, pero, el 14 y el 7, el 14 y el 21, o sea, prácticamente todo, entonces, uno de esos fines de semana, será lo que, celebraremos la gala, y desde aquí, te invito a que seas tú, el conductor, de esta gala, tú mismo, si tú quieres, si tú quieres, vas a ser el conductor, de esta gala, mira no es, y mamá, ya veremos, ya veremos, esto es todo verlo, y bueno, una pregunta que lanzaste, ahí a todo el mundo, ¿qué tipo de asociación queremos? Porque claro, es lo que decíamos al principio, hay empresas, empresarios, que no se sienten identificados, con una asociación como esta, y habrá que dar los pasos necesarios, para que al final, todo el mundo, vea su hueco dentro de la asociación, pueda aportar, pueda recibir, y pueda hacer que esto, también le beneficie de alguna forma, no siempre directa, como hemos dicho antes, pero también indirectamente, uno se beneficia, cuando el conjunto va bien. Correcto, entonces, a ver, yo, lo hemos dicho varias veces en la entrevista, y en la reunión, lo dije mucho también, necesitamos nuevas ideas, necesitamos ideas, ya la ejecutaremos, pero necesitamos gente que se mueva, gente que lo que le llegue a la cabeza, pues que nos lo transmita, porque si alguien viaja, y ve cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de evento, en alguna localidad, en alguna ciudad grande, lo que sea, esto vendría bien a hacerlo en Villacarillo, pues si se lo queda para él, y no nos lo dice, pues a nosotros no se me va a ocurrir, porque yo al final, yo estoy con muchas cosas, y al final se me ocurre lo que se me ocurre, somos tres personas, en las que estamos pensando un poco, si hubiese 50 personas, pues se daría muchas más ideas, entonces, yo no quiero una, personalmente no me gustaría, una asociación reactiva, me gustaría una asociación proactiva, entonces pues, yo solté esa reflexión allí, para que la gente, pues lo pensase un poco, porque es muy fácil, estar sentado, y ves que nos lleguen, y hostia que bien, que actividad más chula, esto nos va a repercutir, nos va a repercutir bien, pero al final siempre, se están calentando la cabeza los mismos, que sí, que nos hemos puesto al frente de esto, para eso, pero si nos pueden ayudar, pues mejor que mejor, claro, hubo muchas propuestas allí, bueno, allí, para dar cambio a la asociación, allí pues sí, pues fíjate, por ejemplo, dijo uno de los asociados, del comercio de textil, vamos, José de la Juanina de Verdad, dijo, oye, pues que la noche del comercio, además de que sea para, para temas de estos, de que si no va a quedar en las otras tiendas, podía ser también para, para mostrar colección nueva, y le dije yo, si es que es para mostrar colección nueva, es decir, muchas veces, que la noche del comercio fue eso, mostrar, no fue la noche del comercio, no fue el día de liquidación de Estado, la noche del comercio fue libre, cada uno hizo lo que quiso, porque, uno de los objetivos, también, de los que estamos al frente de la asociación, es no complicarle la vida, a los asociados, es ponerse lo fácil, lo más fácil posible, para hacer cualquier actividad, entonces, quien quiso ser Ghost Talk, quien no puso, la nueva colección, y quien no puso mezcla, entonces, surgen cosas, la dice, dice, vale, pues la próxima que se haga, pues se va a hacer, que no sea nada de esto, que sea toda la nueva colección, pues lo que queráis, propuesta para José, José, para la próxima noche del comercio, monta una pasarela en el paseo, eso, lo que es, por ejemplo, son cosas nuevas, se habló mucho de, un desfile estaría bien, en mitad de la noche del comercio, ya, sí, sí, claro que sí, si un desfile, lo que pasa es que, bueno, tiene que haber alguien que lo organice, porque yo puedo, eso, los comercios de, de moda de ropa, que se eche a pagar, se ponen de acuerdo, la noche del comercio salió muy bien, porque hubo mucha gente, no fue, porque fue la novillada esta, que hubo ese día, y entonces, ya, ya, con eso era suficiente, para que hubiese gente, pero si tú vas a tener, algo en lo que no hay nada, así fuera de lo normal, tienes que hacer algo atractivo, para que te lleve, para que te llegue la gente, si no, no te vais, y hablando de esto, se habló de, de la última feria multisectorial, que se hizo, que yo, a mí me decía, Juan Ejea, que estuvo allí, me decía, tú ni habías nacido, Javi, cuando se hizo, fue en el pabellón cubierto, en el 2005, además se hizo coincidir, con el intento de recuperar, la feria agrícola, que se hizo en la parte exterior, del pabellón, se hizo una feria agrícola, diferente a la que se hacía, o sea, venía haciendo hasta el año pasado, que se ha hecho, que se hacía en la cooperativa, y coincidiendo con las fiestas patronales de septiembre, aquello fue, una feria multisectorial, con maquinaria agrícola, para intentar atraer más público, pero bueno, a mí me dijo, me dijeron que fue en 2004, fue el primer año que me fui a estudiar, con lo cual, no me pilló, ni se veía de lo que iba a eso, no estaba yo, me metieron en el tema, pero bueno, salió la idea, de poder hacer algo parecido, lo que pasa que claro, que con recursos, hacerlo de otra manera, porque por lo que se ve, eso fue bastante, vamos, se llevó bastante dinero, porque vino una empresa, organizarla, tal, pues bueno, podríamos hacerla igual, pero que cada uno se organice, eso está, ese tipo de cosas, para que al final, son cosas atractivas, que cuesta un poco dinero, y que somos capaces de llevar a cabo, entonces, eso se incidió bastante, sobre la posibilidad, de hacer otra feria multisectorial, no sabemos, si la seremos capaces, de sacarla en 2025, o en 2026, porque si la hacemos, tenemos claro, que hay que hacerlo bien, y tenemos claro, que hay que llegar a un público, que no solo sea Villacarrillo, porque si se hace una feria multisectorial, y no ven lo que no ven todos los días, en ese caso, la feria multisectorial, es para llamar a la gente de fuera, claro, para que vengan, y en un espacio amplio, vean todos juntos, claro, yo creo que, que bueno, que al final, Villacarrillo tiene que llegar, siempre lo digo, de Terrogil, de Terrogil para allá, Úbeda, y de Terrogil para acá, tenemos que ser un referente, quien sabe, a lo mejor, nos traemos gente de Úbeda también, ojalá, ojalá, pero bueno, al final, Úbeda que quieras que no, son bastantes kilómetros, lo que hay, pero bueno, o sea, al final, hoy con la Antuvia, estamos en 15 minutos de Núbeda, y los de Núbeda están en 15 minutos aquí, con lo cual, al final, el que encuentra algo interesante, aunque tenga que hacer 40, 50, 100 kilómetros, se va a mover, y si aquí, en Villanueva, en otro pueblo de Broquia, hay cosas interesantes, de hecho, la gente se mueve, por ejemplo, el tema de la restauración, cuando se quiera comer a un sitio, le digo, hacerse 100 kilómetros, y tras poner, por ejemplo, a Santiago de Espada a comer, porque se come bien, pero lo va a hacer, y lo mismo que son las compras, tú tienes un producto atractivo, algo que interesa, o sea, si tú tienes un producto atractivo, tú pones en valor tu producto, y tú mueves tu producto, aquí viene gente de Tornla, porque yo, conozco y hablo con los comerciantes, con los que más confianza tengo, hablo bastante, y aquí viene gente de Sorigüela, aquí viene gente de Joda, y fíjate, si Joda le pilla, y pasa por Úbeda, viene gente de Joda, viene gente de Sorigüela, viene gente de Orcera, viene gente de Avea de Segura, que seguramente nosotros también iremos allí, pero que de aquí viene, lo que pasa que, esa gente que te estoy diciendo, mueve mucho su negocio, mueve mucho por redes, de allí, en la reunión salió, salió que sería bueno, hacer un curso de redes sociales, pero presencial, no online, porque al final, la gente con online se aburre, lo más importante para mí, es poner en valor, de una manera o de otra, los productos que tenemos, en nuestro negocio, en nuestra empresa, entonces si eso se hace bien, la gente viene, porque al final, hoy en día, las comunicaciones, pues por suerte, están bastante mejor, que hace unos años, entonces, pues no cuesta, tanto trabajo, entonces bueno, pues este tipo de ferias, también sirve, para darnos a conocer, también van los medios, nos graban, nos ven 10TV, yo conozco también, muchos comercios, que dice que, gracias a la tele nuestra, es verdad, es verdad, muchos dicen, pero como me has conocido, también, es bueno saber el FIPA, de pronto, cuando llega alguien, a tu comercio, en el que, no, sabes que no es de Villacarrillo, yo aconsejo, a que le preguntan, oye, por donde nos has conocido, para potenciar precisamente eso, y mucha gente, lo conocen por 10TV Las Villas, entonces bueno, pues este tipo de eventos, además, de darte a conocer a la gente presenciada, de que está bien, siempre agitar el árbol, de todo este tipo de cosas, pues va en los medios, y te graban, entonces bueno, yo no sé, en aquella de 2004, si estuvo, solo la televisión local, o llevó a venir Canal Sub, por entonces no había televisión local, y yo no recuerdo si estuvo Canal Sub, a lo mejor si estuvo, no lo sé, pero bueno, lo que sí es verdad, que hubo bastante afluencia de público, porque se montó bien, y vino gente de muchos alrededores, pero vamos, al final se quedó ahí, ya han pasado ya 20 años, vamos a intentar, yo me gustaría, que si sale, que salga bastante bien, entonces a lo mejor, para 2025, no, no al momento, pero en 2026, antes de trabajarlo bien, claro, hay que trabajarlo bien, antes de 2026, tiene que salir sí o sí, muy bien, pues nada, que hemos dado un repasador, unión, podemos decir casi, una reunión muy productiva, en mi opinión, si, yo al final, yo también soy muy positivo, sabes, yo al final, cuando ve allí, 30 personas, pues yo esperaba, digo, verás como nos vemos allí, 10, 12 personas, sabes, cuando llegué, eran las 8, por el grupo, que iba a ver un poco de retraso, es que somos de, somos de no ir a la hora, sabes, es normal, hubo gente, por la hora, que ahora tenía que cerrar, su comercio, la tienda, la gente apuró, la gente apuró el máximo, digo, verás como no vengan a nadie, pero bueno, 30 personas, o sea, nos quedamos, hizo, Tomás Cero de Regri, hizo, unos cuantos folletos, del tema del kit digital, y se quedó sin, sí que hay gente que le faltó, entonces, pues bueno, la afluencia, para mí estuvo bien, para mí estuvo bien, y se trata de agitar el árbol, yo siempre lo digo, hay que moverse un poco, y así, la gente dice, mira, mira que si esto empiezan a funcionar, y yo me quedo fuera, sabes, pues, venimos con nosotros, a andar el camino, estamos a tiempo, de momento es gratis apuntarse, de momento es gratis apuntarse, es participar, ya está, no hay que apuntarse a ninguna, más que participar, eso es, es que cuando, nos movamos en redes, y digamos, pues vamos a hacer la campaña, de navidad, va a ser, va a ser así, pues que llegue alguien, diga, pues yo quiero participar, o sea, hubo un, para la noche del comercio, alguien que no estaba, en el, en el grupo, me llamó, y dice, que vaya a montar un tinglado, así mismo me lo dijo, dice, vaya a montar un tinglado, y en el paseo el día 31, digo, pues si dice, pues yo me apunto, sabe, entonces, pues bueno, la gente no estaba en el grupo, y desde ese día ya está en el grupo, porque luego llega el momento, el que cuando ya haya una estructura ya formalizada, con socios que paguen cuotas, y quien quiera participar, tendrá que pasar por caja, no le costará lo mismo que al socio, y si quieres, tendrás que asociarte, así será, es decir, el socio no le costará nada, y al que quiera participar en los asociados, pues le cobraremos un cano, por participar en ciertas actividades, si es que están de acuerdo, los asociados en que participen, porque si a mí un asociado me dice, que alguien de la asociación, yo pregunto, alguien que no es de la asociación, quiere participar, si los participantes de la actividad me dicen que no, pues no lo podrá ser, porque ellos tienen preferencias, y para eso se han asociado, han estado de principio, o están durante el año, bueno pues Francisco Javier Segovia, presidente de la CED, gracias por estar aquí esta mañana, y esta tarde, esta noche, y nos veremos la próxima, nos vemos la próxima, en el teatro, en el teatro, a lo mejor no vemos antes, a lo mejor no vemos antes, a lo mejor no vemos antes, seguramente no hay que contar, te ha explicado un poco como será, tenemos que presentar, bueno está, la campaña que hemos dicho antes, la del viernes enero, que no se ha mostrado como va a ser, ya tendrás que explicarla, y luego el tema de la campaña navidad, a ver cómo se perfila todo lo que se ha dicho, mínimo tenemos tres, y explicarla, la gala del convenio, que vamos a ver, mínimo tenemos tres intervenciones, tenemos tres reuniones, tres intervenciones, vamos poniendo fechas, venga, gracias, nada, y y y y y y y y